Hola a todos y bienvenidos a UmaManalidades Hoy es lunes y toca personaje del día Y hoy vamos a hacer a Homer Simpson Y vamos a descubrir 5 curiosidades sobre este personaje que quizás no sabíais Y antes de empezar tengo que saludar a Claudia que me ha retado a hacer este personaje Un abrazo muy grande y espero que te guste Empezaremos cubriendo la parte de arriba de nuestro tubo de cartón con un papel de color amarillo ¿Sabíais que el creador de la serie utilizó el pelo y la oreja de Homer para firmar con sus iniciales? Si os fijáis bien el pelo es una M y la oreja una G Para la ropa utilizaremos una tira finita de color blanco y otra tira un poquito más gruesa en color azul En el episodio 299 apareció la dirección de correo electrónico de Homer Simpson Antes de la emisión de ese capítulo el productor de la serie registró esa dirección Muchos fans le escribieron al acabar el capítulo Y desde entonces siempre se contesta a los fans desde esa dirección Haremos un círculo de color amarillo para tapar la parte de arriba de nuestro personaje de hoy Inicialmente Crusty el payaso fue creado como alter ego de Homer Simpson Con la idea de despertar la admiración en su hijo Bart Aunque finalmente se desestimó la idea y es por eso que son tan similares Le haremos el cuello de la camisa con un papel de color blanco El creador de la serie sacó los nombres de los personajes de su propia familia A continuación nos pondremos con la cara, le recortaremos unos círculos blancos para los ojos Y medios círculos en color amarillo para la parte de los párpados La zona de la barba la representaremos con un papel de color marrón Y le añadiremos una naricilla en color amarillo Con una cartulina negra le añadiremos los pelitos tan característicos de Homer Simpson La serie de los Simpson cuenta con 22 temporadas y más de 450 capítulos Es la serie americana de dibujos animados más larga hasta el momento Terminaremos haciéndole los brazos y como no, una deliciosa rosquilla Y hasta aquí el personaje del día de hoy Espero que os haya gustado Si es así, darme un like, dejarme comentarios Compartir si creéis que a alguien le puede interesar Y suscribiros al canal Cada lunes tenemos nuevos personajes Y mientras tanto, nos vemos en el próximo vídeo Con muchas ideas más ¡Adiós!